Calakmul, Tikal y Palenque eran las tres superpotencias mayas. Lo que más me gustó de Calakmul fue todo lo salvaje, todo lo hermoso. Calakmul es ahora mi lugar preferido. Aquí me sentí exploradora, arqueóloga y científica. La gran máscara de Calakmul representa a Campeche y a todo México en todo el mundo. Lo que más me asombró son los animales que te puedes encontrar ahí. Calakmul es impresionante. Calakmul es la casa del jaguar. Calakmul es pura aventura. La máscara está hecha con jade, con concha y con obsidiana gris. Calakmul es ahora mi lugar favorito. Calakmul es porras que lo eres muy contribuente. Calakmul es el aleán y luego lo haríamosanti. Calakmul es feciada. Gracias.